La Viña del Señor Al llegar la primavera, Jerusalén abría sus doce puertas a miles y miles de israelitas venidos desde las cuatro puntas del país. Todos querían cobijarse dentro de sus muros para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Con las caravanas de peregrinos venían también los mendigos expertos en pecir limosna y los viejos tañedores de sícara que se sentaban en las esquinas de las calles para entonar las canciones antiguas y así ganarse algún denario. Cuando entramos en la ciudad por la puerta del agua, mucha gente reconoció a Jesús y empezó a seguirnos. Por aquellos días, ya el molero era muy popular en toda Jerusalén. Es bonita esa canción, abuelo. Bonita en la antigua, pues, mijo. Es siete veces más vieja que yo. Dicen que la cantaba el profeta Isaías aquí mismo, pues, junto al templo. ¡Ahora Israel ya tiene su profeta y su Mesías! ¡Sí, señor! ¡Que viva Jesús de Nazaret! ¡Que viva Jesús! Pero es que está por aquí ese gran profeta. ¿Dónde, dónde? ¡No de vueltas, viejo! Es ese barbudo que tiene usted delante piropeándole la canción. ¿Cómo? ¿Eres tú? ¡Ay, mijo! Como ya casi ni veo. ¡Que viva el profeta de Galilea! El griterío de los que nos rodeaban crecía cada vez más. Al poco rato, salieron por uno de los pórticos del templo, con sus elegantes túnicas y sus chiaras, un grupo de sacerdotes y magistrados del Sanedrín. Desde las gradas, se quedaron observándolos. ¡Eh, abuelo! ¿Por qué no cantan más coplas de la viña? Aquí tiene mucha gente oyéndole y seguro que conseguirá algún denario, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, mijo! Ya ni me acuerdo cómo siguen. ¿Y tú? A lo mejor tú eres un profeta cantor como Isaías, o como nuestro rey David. ¡No, qué va, abuelo! Yo canto peor que un saporronco. Pero me sé la historia sin música. Y me parece que aquellos de allá atrás quieren oírla. Escuchen. Resulta que el dueño de esa viña se llamaba Miguel. Miguel quería mucho a su tierra. Y como era buena para uvas, plantó una viña. Limpió bien la finca, la acercó, fabricó junto a ella un lagar, y edificó una torre desde la que podía ver todo el terreno. Mira, hijo, mira. ¿Qué te parece? No es la parcela más bonita de todas. Miguel tenía un hijo. Lo quería mucho. Lo quería más que a todo. Más que a su viña, que ya era decir. Esta es tu herencia, hijo. Cuídala mucho. La tierra es como una mujer. Hay que atenderla, animarla, desvelarse por ella. Y ella, a su tiempo, te dará su mejor fruto. Pero a Miguel y a su hijo se les presentó un viaje de urgencia. Y decidieron arrendar la finca a una cuadrilla de jornaleros. Amigos, confío en ustedes. De acuerdo, patrón. Váyase tranquilo que nosotros cuidaremos de esta tierra como si fuera la niña de nuestros ojos. Pasó un mes, y otro, y otro más. Y llegó el tiempo de la vendimia. La cosecha había sido abundante. Los racimos, cargados de uvas gordas y renucientes, fueron pisados en el lagar y se llenaron las cubas con el mosto dulce y espumoso. Oye tú, acaso. Ahí fuera hay un tipo que te busca. ¿Qué te busca? Pregunta por el capataz de los viñadores. El capataz soy yo. Que entre, que entre. Y que se activó Renuba. Que aquí hay para todos. Para buenos días, para buenos días. Que me envía, que me envía don Miguel, el dueño. Que los saluda a todos de su parte. Para saludarlos toda la nuestra. Y que les manda, y que les manda a decir que como ya estará vendida la uva, que cobren ustedes el salario, según lo ha hablado, y el resto de la cosecha, que se lo hagan llegar conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Que yo no te oí bien. Que les manda a decir que como ya estará vendida la uva, que... ¿Vendida? ¿Quién es vendida? ¡Comida y bebida si está! ¡Pero lo que es vendida! Es que se ríe, es que se ríe. ¡Vamos, vamos, Aguavieta! ¿Eh? ¡Vete por donde mismo viniste! ¡Y déjanos en paz! La culpa es mía. Que te mandé sin una carta firmada y... Claro, los viñadores habrán pensado que eras un cuentista. Bueno, don Miguel, a mí me parece que el cuento lo tienen ellos. No, no te preocupes. Ya mandaré yo la próxima semana a otro mensajero para recoger el dinero de la cosecha. Me envía a don Miguel, el dueño. Miren su firma en esta tablilla. Que los saluda a todos de su parte. ¡Bueh! Saludalos tú a la nuestra. Y que les manda a decir que como la cosecha ya estará vendida, que cobren... Que cobren lo que... ¡Vale con la misma cantinela! ¡Vaya, tipo! Es que no puede mandar a decir otra cosa. Bueno, claro. Como la finca es suya, él quiere... ¿Suya? ¿Has dicho suya? Sí. ¿Ustedes oyeron, compañeros? ¿Ha dicho suya? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, amigo! A ti no te hace mucha gracia, ¿verdad? Bueno, yo... A ti no te hace mucha gracia, ¿verdad? ¡A ver si te ríes con esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Suba! ¡Esperen! 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 ¡Miren acá la tablilla con la firma del dueño! ¡Tráigatelo, tablilla! ¡Ay! ¡Y que tengan buen provecho! ¡Ja, ja, ja, ja! Vengo de parte de don Miguel, el dueño de esta finca, que dice que... ¡Que si vos... ¡Eh, compañeros! ¡Aquí hay otro más! ¡Vengan! ¡Vamos a calentarle el cuero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó! Hoy mismo enviaré a mi hijo para poner los puntos sobre las sillas. ¡Tenga cuidado, don Miguel! Esa gente, además de ladrones, son unos asesinos. No, no te preocupes. A mi hijo lo respetarán. No faltaría más. Oye, pero ese que viene por ahí no es el hijo de don Miguel. Ahora es nuestra oportunidad. Este es el heredero. Si lo quitamos de en medio, ¿quién se quedará con la finca? ¡Nosotros, pedazo de idiota! ¡Nosotros! ¡Seremos los dueños! ¡Eh, compañeros! ¡Deprisa! ¡Y sin mucha sangre! Y los viñadores le echaron mano al hijo del dueño y antes de que abriera la boca lo cubrieron de insultos y de salivazos. Lo patearon, lo molieron a palos, lo empujaron fuera de la viña y allí, con un cuchillo afilado, después de haberse ensañado con él, lo degollaron igual que a una oveja. Oye, Jesús, ¿y dónde pasó una cosa así? ¿Allá en el norte? En el norte y en el sur. Y aquí mismo está pasando. Abuelo, abuelo, haga memoria. La última copla de su canción no decía así. Escuchen ahora el final de esta mi triste canción. ¿No era así? ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo. Espérate, profeta, que ya me está viniendo a la mente. Escuchen ahora el final de esta mi triste canción. La viña a Dios la confió a los jefes de Israel. A los jefes de Israel. Justicia esperaba a él. Sólo abuso recogió. Justicia esperaba a él. Sólo abuso recogió. Por eso les pongo un pleito. Por eso les pongo un pleito. La viña a quitarle voy. Y a los pobres se la doy. Porque los otros han sido jornaleros corrompidos. Ahora sabrán quién soy. Jornaleros corrompidos. Ahora sabrán quién soy. ¡Muy bien! ¡Muy bien, abuelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es como termina la historia. Sí, Dios es el dueño de la finca y les va a ajustar las cuentas a esa bandilla de bandidos. Los dirigentes de nuestro pueblo. Jesús se volvió hacia el grupo de sacerdotes que tenía la espalda. No digo nada nuevo, amigo. Las canciones viejas de nuestro pueblo lo dicen claro como el agua de lluvia. ¿No conoces tú el salmo que cantaremos en estos días de fiesta? La piedra que los albañiles despreciaron. Dios la escogió para rematar el ángulo en lo más alto del edificio. Los albañiles no tuvieron ojos para conocer el valor de la piedra. Los viñadores han cerrado sus oídos a los mensajes del dueño de la viña. Así son ustedes, los jefes de Israel, ciegos y sordos. No perdonan al que les echa en cara su ambición. Vinieron los profetas y los golpearon, los persiguieron. Se rieron de ellos y vino Juan. Le taparon la boca y por fin le cortaron el pescueso. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ahora quieren hacer lo mismo con el hijo. Quieren matarlo. Se hizo un silencio. Lo rompió el guillido de uno de los sacerdotes. No lo han oído. Dice que él es el hijo de Dios. ¡Todos han oído la blasfemia! ¡Los famos! ¡Los famos! Los sacerdotes se abalanzaron rugiendo hacia donde estábamos. Agarraron piedras de la calle y comenzaron a arrojarlas contra Jesús. Pero la multitud lo encubrió y respondió a los anedritas. Las piedras llovían de un lado a otro. Fue un momento de gran confusión. Por fin, logramos mezclarnos con el torbellino de forasteros que inundaban las calles y salir fuera de la ciudad. Dentro, en la calle de las palomas, junto al templo, el viejo citarero de barba blanca quedó cantando. Hombres de Jerusalén, habitantes de Judá, vengan todos a juzgar qué más podía yo hacer. Por la viña que planté, que más le pude yo dar. Por la viña que planté, que más le pude yo dar. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina.